Un saludo a Aten, Commander Rot, Electrical Guard, Fernando, Lorx falso, Streamlabs, Tio Raid, Vbot, muchas gracias. Oh, no lo vi, no lo vi, no lo vi, baja, 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 baja. Un minuto, tienes más vidas que el enemigo, te quedan 3.000. ¿Qué pasó, papi? Un minuto, aquí anda encerrado. Puta, justo que estaba en mi rochita. No, pero ¿por qué? ¿En serio? ¿Qué? ¿Qué? Como que? Si lo ganamos nosotros? Me asusté, me asusté, pensé que íbamos perdido. Puta, morí como un héroe por lo menos. ¿Hoy somos dos? ¿En serio se cayó un hueón? Puta, los hueones por la chucha me carga esa hueá. Puta, la hueá no lo vi. Zona de desempate activada. ¡El final está cerca! ¡Lucha! Todo depende de ti. ¡Destruye! Por la chucha. ¿En serio quedamos los dos? ¡Juego culeado, hueón! Regálate, hueón. Otra, hueón. Amigo, pero no. Vamos. ¡Caio, que es por diez! ¡Caio, que es por diez! Vamos por la chucha. No lo mató, me estoy weyendo por la chucha. No lo mató. Pero, hueón. ¡Qué onda! Ay, había otro hueón allá por la chucha. Buena, buena buena, 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 buena. Pero, amigo, ¿por qué va para allá a regalarse por la chucha? No, pensé que iba a activarse la cagada por la chucha Súper culiá Ha sido un placer Buena papito Igual ganamos No, pensé que somos dos Uy, el weón, ¿pero cómo? Por la chucha Oh, weón, se me fue a la mira la chucha, pensé que ya se había terminado la flecha culiada Gastó la súper, qué weón Ganamos, éramos dos Yo también tengo 10 momentos Voy a marcar esta partida, weón ¡Gracias! Gracias.